Profe, profe, ¿cómo sé si el video de la clase de Teams ya se descargó? Es que le doy muchas veces clic, pero no, no lo sé. ¿Cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo saber? Hola, Flip Cerebrotes. Qué bendición saludarlos a todos. Aquí Luis Fernando contestando sus preguntas. Hoy me preguntan para esta versión de Teams en la que los videos caducan dentro de 15, 11, 20 días. ¿Cómo sé si se descargó? Porque la mayoría de veces yo le doy clic, yo le doy clic y ahí dice, se está descargando, pero no sé más. No sé cuánto se demore, no sé cómo es el tema. Espero y espero y a veces he tenido respuestas de que me dicen que espera más de 10 minutos y no tiene ninguna razón. Se supone que cuando yo le doy clic en descargar, debe quedar de una vez en descargas, pero no es así. Porque Teams no tiene un indicador de descarga que me diga cuánto ha descargado. Esto no pasa en todas las versiones. Ya hay varias de las licencias que te muestran de una vez aquí el video. Para esta licencia que yo estoy trabajando ahorita, que es la que todavía deja vencer los videos, te tengo un truco para que sepas si se descargó o no se descargó esta grabación. Y es el siguiente y es muy fácil. Ponle muchísimo cuidado. Vamos no a entrar por Teams, por la aplicación de escritorio. No vamos a entrar por la aplicación, sino vamos a entrar por el Teams de la página web, que es esta. Google.com. Aquí le vamos a dar Teams.microsoft.com. ¿Sí lo ves? Y le damos Enter. Probablemente el tuyo ya esté seteado, como este que está listo para entrar a mi Teams. Y acá dentro de mi Teams, yo tengo clases muy largas, clases extensas. Son videos que pueden pesar un poco y necesito saber qué porcentaje de descarga lleva. Entonces lo que hago es, paso número uno, entro desde Google o desde Chrome o desde Edge o desde cualquier navegador. Paso número dos, ubico el salón. Sí, hoy por ejemplo estuve con este grupo. Paso número tres, cuando digo ubico el salón es el equipo de clase. Paso número tres, ubico la grabación. Está aquí. Siempre recuerda que queda debajo de la llamada. Aquí debajito. Y paso número cuatro, le digo descargar. ¿Qué pasa cuando le doy descargar de acá? Fíjate algo. De inmediato, aquí, aquí abajo. ¿Sí ven? Aquí debajo. Me sale el porcentaje de descarga que llevo. Entonces ahí me están diciendo cuántos segundos faltan, cuántos minutos. Sí depende de la capacidad de descarga que tú tienes. Ahí ya sé, en excelencia, cuánto tiempo llevo y qué porcentaje llevo y no sé si se me perdió o no. Y voy a esperarla para ver si se descargó completa. Él me descarga un archivo MP4 que ya sabemos lo podemos publicar en YouTube, en stream, en cualquier elemento que me sirva de streams de videos. Listo. Entonces, pasan los 19 segundos. Aquí ya está. En Teams, recuerdan, directamente desde la aplicación no me salía nada. Yo no sabía si ya lo he descargado o no, pero desde aquí los archivos pesados y los videos, sobre todo de las clases, sí lo sabemos. Entonces, esperamos un segundito. Él me dice si ya lo descargó o no y voy a entrar. Mire, ya me dice que lo descargó. Le voy a dar clic. Ahí está mi clase del día de hoy. Y vamos a mirar si descargó completa o no. Acá empiezo. Una hora y siete. Sí, parece que sí. Voy a empezar a revisar. Sí, miren. Aquí estamos. Súper bien. Con audio y con todo. Súper bien. Ahí ya garanticé que la grabación no se me dañó, que la grabación no se me perdió. Muchísimas se dañan. Más que porque esté dañada es porque la descarga la hacemos directamente desde Teams y no sabemos cuánto llevamos. Ahora, ya lo sabes. Cuando lo hacemos desde Chrome, desde Edge, desde Firefox, desde cualquier navegador. Aquí, debajo de donde estoy yo, la gran mayoría, o arriba, en las pestañas algunos, te muestran el porcentaje de descargas. ¿Te quedó claro, Flip? Ah, sí. Gracias, ¿no? Sí, Flip. Gracias a ti por preguntar. Y estamos felices. Estamos felices porque esta semana se celebra un día muy especial para la Clima América y sobre todo para nosotros. Es el Día del Maestro. Y lo vamos a celebrar pasado mañana, sábado. No te lo pierdas. Te dejo aquí el formulario para que te suscribas. Vamos a tener premios, sorpresas, sorteos, una competencia muy agradable y, sobre todo, el acompañamiento de todos los profes de Latinoamérica que, junto contigo y conmigo, estamos haciendo de esta nueva realidad una real solución para el problema de aprendizaje que hemos tenido los países en desarrollo. Yo soy Luis Fernando Botero. Hoy estuvimos con Flip. Ah, gracias. Somos cerebrote. Adiós. Adiós. Que les vaya muy bien.